¿Por qué somos de distintos credos, sexos, colores y edades? Pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lémy Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. El amor le toca a uno si se divide entre dos. Cuando conmigo lo sumas, se multiplica en amor. Amor de marzo y chicharra por los caminos del llano. Amor de tender la mano donde tu mano se amarra. Amor de pulso y guitarra cuando tus coplas reúno. Amor que contigo enluno. Amor que mi fe comparte, porque de solo mirarte el amor le toca a uno. Tú sigues siendo tan mía como del rumbo la huella. Vive en el pozo la estrella desde su azul lejanía. Si tú te vas algún día, voy a quedarme sin Dios. Mas no te irás de mi voz ni del doliente latido, porque es mayor el olvido si se divide entre dos. Amor que en mi piel se fija y que de ti no se aparta. De ayer recibí tu carta y hoy te mando mi sortija. Amor de andar sin cobija, porque hasta el frío perfumas. Amor sobre las espumas. Amor del agua sedienta. Por todas partes aumenta cuando conmigo lo sumas. Amor de espiga y rocío. Amor de sombra y cocuyo. Amor como el mío y tuyo, donde no cabe el hastío. Amor como el tuyo y mío, es veinte veces mayor. Y cuando vivo el rumor de tus aromas en fiesta, lo que en olvido se resta, se multiplica en amor. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la página web BuenaVibraRadio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible, en Android y Apple. También pueden seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba Paisaje-BajoHumano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, y con este hermoso poema del venezolano Ernesto Luis Rodríguez, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, en el cual vamos a tocar un tema universal, se puede decir. El tema del amor. El amor es quizás el sentimiento más presente en los seres humanos. Todos o estamos enamorados o nos estamos desenamorando o nos queremos enamorar. Lo cierto es que el amor está de una u otra forma todos los días allí, en la música, en la pintura, en el día a día. Nos lo tropezamos en la calle, nos lo encontramos en los centros comerciales. Lo vivimos diariamente. El amor es un sentimiento que ha inspirado desde poesías hasta guerras, como la famosa guerra de Troya, inspirada y producto de esa hermosa mujer llamada Elena y su rapto. Hoy queremos hablar precisamente del amor, un sentimiento que además nos llena de incongruencias y por eso hemos llamado a este programa Me quiere, no me quiere. Una metáfora a esa margarita que de una u otra forma en algún momento todos hemos deshojado. Los griegos decían que el dios del amor es Eros. Mucha gente confunde y piensa que la diosa del amor es Afrodita, pero no es cierto. Afrodita es la diosa de la belleza y de la voluptuosidad. Realmente el dios del amor para los griegos es Eros. Y mucha gente también piensa que Eros es hijo de Afrodita y de Ares, es decir, de la diosa de la belleza y del dios de la guerra. Pero este mito, esta creencia es un mito posterior. Realmente los mitos iniciales plantean que Eros es un protodios, es decir, uno de los dioses primigenios que nacieron del caos junto con Hera y Urano. Bueno, dicen los griegos que Gea y Urano estaban uno sobre el otro, pero no se juntaban y por eso las cosas no habían empezado a nacer. Y por eso del caos surgió Eros, la fuerza del amor. Y por esta razón pudieron Urano y Gea unirse y generar todas las cosas. Por esa razón quizá una de las principales características de la gente enamorada es que es muy creativa. Así como los griegos decían que Eros era un dios creador y por eso los enamorados hacen planes y planifican cosas y no hay nada más productivo en una empresa que una persona que esté enamorada. Además de eso, para los griegos, Eros era un dios flechador y de una u otra forma pues están relacionando el amor con ese sentimiento que en algunos momentos causa mucho dolor. También decían los griegos que Eros es un dios volador, que tenía hadas. Y también de esta manera nos están presentando una metáfora interesante de cómo el amor va y viene en muchos momentos y de forma a veces muy rápida. Y también vamos a encontrar en algunas representaciones de Eros un niño que está con una venda en los ojos por aquella famosa frase que se ha convertido prácticamente en un universal lingüístico de que el amor es ciego. A veces no sabemos exactamente de quiénes nos enamoramos. Lo cierto es que estas representaciones de Eros hablan de una u otra forma, de una serie de creencias, paradigmas que tenemos sobre el amor, sobre cómo debe ser el amor o cómo no debe ser el amor. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Este programa va a estar lleno de amor, dedicado al amor y referente al amor. ¿Tú qué opinas del amor, Leming? Oye, el amor es una palabra muy interesante porque todo el mundo la tiene en la boca, pero no siempre todo el mundo la tiene en el corazón. Es una interesante metáfora. Sí, porque a ver, a veces hablamos del amor y inmediatamente hacemos una relación con el amor de la pareja, el amor erótico, el amor que se tiene a una persona de otro sexo o del mismo sexo, pues, tus gustos. Pero resulta que el amor puede ser visto de muchas formas. Tú puedes tenerle amor a una mascota, tú puedes tenerle amor a tu trabajo, tú puedes tenerle amor a una carrera, el amor se puede ver como un valor. Puedes experimentar muchas veces amor platónico, amor que se tiene por alguien y resulta que la otra persona ni siquiera se ha enterado que tú lo tienes. Que en muchos casos es hasta sabroso, ¿no? Es una experiencia bonita si se sabe vivir ese amor platónico. En fin, yo creo que el amor bien entendido, el amor bien asumido, es una energía motora de la vida. De hecho, mucha gente dice, Dios es amor. Porque justamente entendemos como una energía creadora, una energía de solidaridad, una energía de la compasión por el otro. Pero cuando realmente se ama, entonces tú acompañas a esa persona a que crezca. Entonces, esto tiene mucha tela que cortar. Todo este tema del amor tiene mucho, mucho por trabajar. Nosotros vamos a trabajar en este tema del amor, hacia el amor de la pareja. Sí, aunque estoy siempre en cierto de acuerdo contigo cuando dices que el amor es un sentimiento, por llamarlo de una manera total, pues. Tú decías que se puede amar una mascota, se puede amar, se ama la madre, se ama los hijos, se ama la pareja. Y es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que cambia no es el amor, lo que cambia es la manera como ese amor se expresa al cambiar el objeto amoroso. Exactamente. No es igual como se expresa el amor a la madre, como se expresa el amor a un amigo, por ejemplo. O el amor fraternal. O el amor a un hermano, exacto. El amor fraternal. Incluso tú hablabas del amor platónico, que se puede... Por eso es totalmente válido decirle a un amigo te amo, como es válido decirle a mi perro te amo, o como es válido decirle a una madre te amo, o decirle a la pareja te amo, porque el amor es ese. Lo que cambia es como se expresa. O sea, no se ama igual a una pareja como se ama a un compañero de trabajo. Bueno, nunca han visto casos, pero no es lo lógico, porque cambia el objeto amoroso. Bueno, y esto que tú estás diciendo es muy interesante, porque si bien la emoción, pudiéramos decir, es la misma, la emoción de afecto y de reconocimiento de eso a lo que amo. Dependiendo del objeto, entonces va a cambiar las acciones del amor. Porque relacionado al amor están las acciones. O sea, el amor no es solamente una emoción, no solamente es una fantasía. El amor debe estar asociado a unos comportamientos. Si yo te amo, supuestamente yo tengo que comportarme de una manera determinada contigo. Pero él me pega, pero él me quiere. Exacto. Y eso es lo interesante, Lenín, porque el amor se ha convertido en un sentimiento tan universal y tan hablado que muchas veces confundimos lo que realmente es el amor. Y tú has dicho algo interesante, tú has dicho que el sentimiento se va a expresar a través de ciertas conductas. Entonces podemos encontrar cosas que podemos decir que son manifestaciones de amor y podemos encontrar cosas que no son manifestaciones de amor. Y que definitivamente tenemos que aprender a identificarlas. Porque es un sentimiento que a veces se ha vuelto tan necesario, a veces se ha vuelto tan indispensable, que muchas veces en búsqueda de ese amor podemos confundirnos y encontrar cualquier cosa. Y no todo es amor. Exacto. Entonces es muy importante que aprendamos a identificar realmente cuáles son esas conductas que nos pueden estar hablando de que estamos en una relación sana y no en una relación tóxica, peligrosa, denigrante, limitante, como muchas veces estamos. Y bajo el pretexto de que es amor, entonces aguantar o soportar ciertos conmuntamientos que a veces son hasta denigrantes o patológicos. Y que en esta cultura podemos ver como de manera muy natural. Entonces, oye, un personaje de Criminal Minds y el protagonista de 50 sombras de Grey tiene conductas bastante similares, ¿no? Bastante similares. Sí, interesante entonces que tenemos que aprender a definir el amor en emociones y conductas y que están, esas conductas están relacionadas al tipo de relación, valga la redundancia, que es diferente expresarle el amor a una madre, expresarle el amor a una pareja o expresarle el amor a una amiga o a una compañera de trabajo. Son relaciones distintas y aunque pueda existir amor, pues se van a expresar de forma diferente. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching Inteligencia Emocional PNL No cambiaremos tu vida. Te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, y aquí de regreso a su paisaje humano una mirada a lo que somos hablando sobre el amor en este programa Me quiere, no me quiere, deshojando la margarita. Bueno, quisiera hacer un anuncio antes de continuar con el tema. Estamos muy contentos porque estamos abriendo operaciones en Colombia. Estamos arrancando un programa de Practitioner en PNL en la ciudad de Arauca el 1, 2 y 3 de junio. Así que si estás en Arauca o por esa zona de ahí bienvenido sea pues me puedes escribirnos y te pasamos la información para este programa de 120 horas académicas muy, muy interesante y muy poderoso y próximamente vamos a estar abriendo en Bogotá. La fecha todavía no la tenemos pero estamos pensando ya para agosto. Así que si estás interesado o interesada en participar en este programa bienvenido seas. Bien, José Luis, volviendo al tema yo recuerdo que tú tienes una conferencia muy interesante donde justamente hablas de este de eso que decíamos al principio de cómo algunas conductas o algunas relaciones están marcadas por una patología y la vemos de una u otra forma normal dentro de nuestra cultura dentro de nuestra sociedad esa conferencia tú la llamas de forma muy interesante los disfraces del amor ¿por qué la llamas así? Bueno, porque hay una hay una metáfora una leyenda china que se llama La Rosa Azul es una leyenda que habla un poco de una princesa que huyendo del matrimonio pide una rosa azul y entonces de obsequio porque su padre quiere obligarla a que se case y entonces la leyenda cuenta de tres tres hombres que le llevan tres cosas que no son la rosa y de cómo al final consigue una rosa azul que no es tal sino un loto blanco entonces a través de esta leyenda o esta leyenda sirve de pretexto para hacer una reflexión sobre cómo muchas veces confundimos algunas cosas con amor cuando realmente no lo son y es muy peligroso porque como decíamos antes el amor es un sentimiento a veces tan necesario incluso a veces hasta parece una condición social muchas veces la gente la pregunta típica es oye con quién estás y ya te casaste este y quién es tu novia o y viniste solo pareciera que es como obligatorio estar en una relación y pareciera que si tú no estás en una relación entonces eres como como una cosa extraña eso hace que muchas veces se caigan en relaciones que no son precisamente las más las más sanas y en esta conferencia pues yo hablo de tres tipos de relaciones que pueden confundirse con amor y por eso hablamos de los disfraces del amor pero que realmente no lo son y la primera de ellas es lo que llamamos este de manera de manera simbólica cuando la persona no está sino que te da cosas lo llamamos la opulencia como a veces confundimos el amor con con las cosas entonces bueno tú me amas si me das cosas o como yo como yo te amo te doy cosas entonces nunca estás nunca estás disponible este pero te estoy dando cosas o sea que lo que hablábamos entonces en el primer segmento la conducta que marca la relación o el intercambio no es realmente de afecto sino es un intercambio material si la comodidad entonces bueno eso puede ser muy agradable es muy agradable que a ti te regalen cosas es muy agradable que la gente a tu cumpleaños te regalen cosas es muy agradable tener una casa cómoda y un carro pero realmente eso no es amor porque la característica principal del amor es que se desea estar al lado de la persona mala y yo no puedo cambiarte a ti por muchas cosas gente entonces a veces ya sea la persona que se acostumbra a recibir cosas a cambio de la no presencia de la otra persona o la persona que se acostumbra a dar cosas para no tener que estar realmente lo que está es confundiendo los temas y eso puede puede ser muy agradable por un tiempo pero va a llegar un momento en el cual ya no va a ser suficiente porque no podemos llenarnos de cosas nosotros somos seres seres sociales que necesitamos a la otra persona el cerebro se alimenta de vínculo social y es muy importante entender eso entonces mira si si tú tienes una pareja que que la ves una hora a la semana algo está pasando algo está pasando y puede ser que si vas en una casa muy cómoda y puede ser que tengas dos o tres servicios que te atiendan y puede ser que tengas una tarjeta de crédito disponible pero va a llegar un momento en el cual eso no va a ser suficiente vas a necesitar a la otra persona es es muy importante entender saber cuándo estamos malinterpretando las cosas y nos estamos yendo hacia donde no eso es como la metáfora aquella Arturo y Clementina te acuerdas el cuento de Adela Turín ah si como no donde la tortuguita se casa bueno Arturo y Clementina se casa se conoce se enamora pero Arturo lo único que le daba era era cosas materiales pues y no la dejaba expresarse crecer aprender ella tenía que estar en la casa una casa muy bella hasta que que Clementina se fastidia y deja la caparazón con todas las cosas que Arturo le ha dado y la gran frase al final de Arturo yo que todo se lo di entonces yo que todo se lo di esas son las frases que yo diría que que caracterizan esto por un lado el que se queja porque yo que se lo doy todo y por otro lado la persona que termina en la relación aún no amando y no no se atreve a salir de la relación a crecer porque sencillamente aquí lo tengo todo eso lo hemos escuchado muchas veces si exactamente y aquí hay que ser hay que buscar lo que siempre nosotros decimos Lenin buscar el equilibrio o sea tampoco vamos a caer entonces en el otro extremo del famoso refrán contigo pan y cebolla entonces el típico amor juvenil de nosotros nos amamos y entonces no importa no importa nada en la vida porque el amor es suficiente y nosotros lo único que necesitamos es amor y podemos comer amor y vestirnos de amor nos lleva evidentemente vivimos en un mundo en el cual uno tiene que estar planificado y tenemos que pensar en el futuro y tenemos que organizarnos y todo eso pero una cosa es esa y otra cosa es caer en el otro extremo que es también lo peligroso de este tipo de relaciones que se convierten en relaciones en relaciones patológicas en relaciones enfermizas donde inevitablemente va a llegar un momento en que ambas partes ambas partes van a empezar a tener conductas conductas inadecuadas ineficientes enfermizas que van a terminar por destruir la relación y muchas veces a la misma persona la persona en su capacidad creativa en su capacidad de independencia en su capacidad de expresión exactamente entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado con este disfraz el otro disfraz es lo llamamos confusión y es ese amor que lastima San Agustín tenía una frase muy interesante San Agustín decía ama y haz lo que quieras y esa frase de San Agustín lo que quiere decir es que la persona que ama nunca va a hacer daño no importa lo que hagas nunca va a hacer daño por esa razón haz lo que quieras porque nada de lo que hagas va a ir en contra o te va a daño entonces esa relación es donde el dolor está presente esa esa típica estructura especialmente latinoamericana de novela del drama exacto es que quien te hace llorar es quien te ama es quien te ama sí entonces pareciera que amor y sufrimiento tienen que ir tienen que ir inevitablemente de la mano y eso es mentira eso es mentira la persona que te ama no te va a hacer daño si tú estás en una relación donde la persona te está afectando físicamente puede llegar mujeres u hombres cuidado en ambos lados se ve que son maltratados físicamente o el peor el otro peor maltrato que deja huellas que quizás no se ven pero huellas más profundas que es el maltrato psicológico de personas que son maltratadas por por su pareja y entonces la pregunta es ¿cómo puedes estar en una relación? ¿cómo puedes llamar amor a una relación donde estás sufriendo? mira esta parte me parece súper interesante vamos a hacer una pequeña pausa musical y venimos a hablar sobre este segundo disfraz y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra síguenos en nuestras redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones y para comunicarte con José Luis García y conmigo Lenin Wilhelm puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos ¿te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? nosotros te ayudamos a descubrirlo te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales contáctanos bien y acá de regreso a su paisaje humano una mirada a lo que somos tocando este tema tan interesante sobre el amor me quiere no me quiere yo hice un comentario sobre el cuento de Arturo y Clementina los quiero invitar a que revisen ese podcast esos podcast que nosotros tenemos a disposición para ustedes yo estoy trabajando semanalmente en el podcast ven que te cuento son historias son cuentos muchas veces son poemas que lo que buscan es generar la reflexión un poquito de luz y conciencia a nuestras vidas esta semana voy a trabajar con un cuento muy bonito cortito se llama El laberinto interior y José Luis está trabajando con otro podcast habla tú por favor de tu podcast si yo estoy trabajando con un podcast que toca uno de mis grandes pasiones que es la mitología griega y semanalmente estoy tomando un pequeño mito que estoy contando y luego reflexionando un poco sobre como vemos ese mito a la luz de hoy día ese podcast se llama mitos que son verdad oh ambos ambos podcast los pueden ubicar en ibooks i-b-o-o-x o en nuestro nuestro blog blogs learingwillgem.com y jlgarciam.com pero también pueden suscribirse a nuestra plataforma YouTube Prometeo Online, Prometeo Online y ahí van a conseguir no solamente los podcasts, sino estos programas y van a conseguir muchísimas muchísimas otras sorpresas. Prometeo con dos O, Prometeo Online, en YouTube. Bien, José Luis, dejamos un tema muy interesante. Tú decías que me llamó mucho la atención, comentaste, de que en nuestra cultura el amor muchas veces está relacionado al dolor y de hecho, yo a veces observo, por ejemplo, el panorama político y tú ves las historias políticas en nuestro continente y parecen una historia de amor y dolor. Por ejemplo, la historia venezolana ahorita, estos 20 años, tú los revisas y parece que escrito por Gabriel García Márquez y Delia Fiallo. O sea, un realismo mágico y un drama, pero una cosa. Pero así tú vas a la historia de Nicaragua y te vas a Costa Rica y te vas a todos nuestros países de Centroamérica y de Latinoamérica en general y ves que hay mucho de ese drama, hay mucho, inclusive en la política. Hay una cosa dramática, una asociación al dolor, que las cosas tienen que costarnos, tenemos que sufrir mucho para alcanzarle y entonces al final vamos a estar coronados con la felicidad eterna. Además, ese es otro concepto muy interesante, la felicidad eterna. Después que pasamos todo este dolor, todo lo que viene va a ser bueno y entonces se casaron y vivieron felices para siempre. Claro, después es mucha terapia y después es mucho. ¿Sabes qué? Yo creo que es algo antropológico, Lenín. Yo creo que tiene que ver un poco con la manera como fue interrumpida el desarrollo de la cultura latinoamericana por la colonización. Nosotros tenemos y si nos creemos eso que la ciencia ha estado investigando tanto de esa historia genética de los pueblos que yo particularmente creo que hay mucho de verdad en esos estudios científicos. Yo creo que nuestra historia es una historia de sangre, de dolor, de sufrimiento. Nuestra historia como pueblos, nuestra antropología está llena de ese elemento y creo que de una u otra forma eso se mantiene dentro de lo que es nuestra genética y va hacia allá. La manera como los indígenas fueron conquistados a través de sangre y la manera como llegaron los negros todo lo que fue el proceso de la esclavitud también fue marcado sin duda alguna. ¿Y tú no crees que también tengamos un elemento común que es la religión, la religión católica? Que la religión católica está muy asociada al sacrificio. Entonces Jesucristo se sacrificó por nosotros y aquellos cuentos que nos han metido a todos de que la persona pobre es la que va para el cielo y entonces la gente sufrida es la que realmente es buena y el humilde y aquella cosa. ¿No crees tú también que tenga algo que ver? Sí, yo creo que también tiene que ver sin duda alguna con nuestra historia religiosa que está muy unida a nuestra historia de conquista con Bartolomé de las Casas principalmente y con una sin duda mala interpretación muy mala interpretación del texto del texto bíblico que nos ha llevado a ciertos paradigmas que que para nada son 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 ciertos ¿no? Ni ciertos ni sanos. Ni ciertos ni sanos. Por ejemplo una de las cosas lo que tú estabas tocando de la religión una de las solo por por tocar una de las cosas que sea mal interpretado ¿no? Cuando el profeta dice que Jesús fue llevado como oveja al matadero que se ha interpretado como que fue tranquilo y pobrecito es falso el profeta se refiere que fue inocente que no es lo mismo ok y por eso hace el hace hace la relación con la oveja que va inocente al sacrificio pero no tiene nada que ver de hecho Jesús no era para nada tranquilo para nada para nada era sumamente contestatario sumamente contestatario sumamente duro al momento de decir las cosas bueno y si no que le preguntan a los mercaderes exacto la idea que nos han vendido es una idea totalmente totalmente disimple pero sí creo que tiene que ver con esa con esa historia antropológica que tenemos los pueblos latinoamericanos que se ha venido que nos persigue como una sombra y que se ha relacionado con el tema de que amor es sufrimiento y para que amar hay que sufrir y que el verdadero amor es 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 sufrir y que la persona que te ama realmente y no es así eso es total y completamente total y completamente falso el hijo de Eros y Sike Eros como les decía el dios del amor y de su esposa que fue la princesa Sike fue voluptas y voluptas es viene de ahí viene la palabra voluptuosidad o sea la consecuencia del amor no es el dolor es el disfrute el disfrute por lo tanto si una relación de pareja si una relación de amor te está causando dolor tienes que revisar a ver qué es lo que estás pasando porque puede ser que estés confundiendo las cosas y estés entendiendo las cosas como lo como lo son y fíjate que tú tú planteabas el tema de las novelas Lenín y algo muy interesante con esto de las novelas de las novelas y el amor fíjate que yo yo soy de los que pienso que el amor en las novelas tiene cinco características y son las características que van a marcar cómo nosotros nos enamoramos dejamos de enamorarnos y hablo un poco de las patologías que tenemos en el amor por ejemplo fíjate que el amor en las novelas es inesperado si sorpresivo me encontré contigo te vi ya estamos enamorados y tú y yo para el resto de la vida entonces es inesperado por lo tanto andamos por la vida buscando que nos sorprenda el amor y resulta que no necesariamente es así nosotros podemos construir una relación de pareja con una persona que está a nuestro lado y puede ser algo que se construye y se vaya descubriendo se va consolidando si o sea no tiene que ser que te tropecé en el metro y te tumbé en los libros para darme cuenta que estoy enamorado el otro elemento era lo que tú te atropellé era lo que tú decías el amor es total o sea no es una cosa que se construye poco a poco y que se va descubriendo sino que yo te vi y te amé y para toda la vida y no sé cómo viviste este momento en ti y si te vas me voy a morir exactamente entonces está ese elemento ese elemento presente por otro lado el amor es dolor desde que los protagonistas se conocieron en las novelas empezaron a sufrir y sufren hasta el último capítulo y le hacen las cosas malas pero ese dolor en las novelas no es un dolor cualquiera el amor en las novelas es un dolor específico o sea pareciera que lo peor que te puede pasar es que te puede pasar a ti entonces por eso si eres bailarina te quedas inválida y si tocas el piano te quemas las manos y si pintas te quedas ciega y si cantas te quedas muda es un dolor que parece que te lo dirigieran a ti en ese momento y si eres político no ganas una elección ese tipo de cosas o te ponen en un alcaldía donde no hay plata ajá una cosa terrible una cosa terrible entonces ese es el otro elemento y el último elemento es que el amor en las novelas es redentor es decir sobre los hombros de las protagonistas descansa la felicidad de todo todo el mundo y el castigo de los malos en el momento los protagonistas tienen que resolver su situación para que todos los demás personajes puedan ser felices y los malos reciban su castigo entonces pareciera que el amor tiene que encargarse de todos los problemas de todo el mundo y hay personas que viven una relación de pareja no para ellos sino para el mundo hay personas que viven un amor para el mundo entonces yo tengo que ser feliz y tengo que mantenerme en este matrimonio porque si no quien aguanta mi mamá o porque mi papá va a sufrir mucho o porque como me voy a divorciar y si mi familia nunca nadie se ha divorciado por ejemplo cargamos con una relación que nos sirve por satisfacer a toda la familia exactamente y seguimos acá en paisaje humano dándole una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en instagram twitter y telegram y en nuestra fanpage de facebook paisaje humano una mirada a lo que somos transmitimos a través de buena vibra radio porque donde quiera que estés estás en buena vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba buena vibra radio en twitter e instagram y en la página web buena vibra radio punto com te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa la respuesta es el capital humano cuál es la mejor decisión mantenerlo capacitado y motivado cómo te podemos ayudar diseñando experiencias de aprendizaje originales dinámicas y adaptadas a tus necesidades contáctanos estaremos felices de apoyarte bien aquí de regreso a su paisaje humano una mirada a lo que somos con este tema tan interesante me quiere no me quiere los disfraces del amor los queremos invitar antes de continuar a dos talleres online gratuitos que tenemos esta semana el miércoles 23 a las 6 de la tarde hora panamá tenemos un taller con margelly Díaz Gerardi el arte de vivir desde la excelencia Margelly nos va a hablar de herramientas de programación neurolingüística para vivir desde la excelencia y el jueves 24 tenemos un taller muy interesante con Julio Vicente Pérez tiempo para cambiar él nos va a hablar ahí un poquito sobre el tema del cambio y cómo la migración puede ser una oportunidad muy interesante para lograr cambios en nuestra vida bien José Luis y continuando con este tema vamos a conversar sobre el tercer disfraz el tercer disfraz del amor si hablamos en este caso de nosotros lo llamamos confusión la confusión y es esa situación en la cual confundimos el amor con otra cosa por ejemplo yo he conocido personas que te han dicho ay es que yo estoy tan agradecida por todo lo que él me ha dado y todo lo que él ha hecho por mí eso es agradecimiento eso no es amor o una persona que te dice por ejemplo tú le preguntas mira y y este ¿qué le gusta a él? ay yo no sé qué le gusta a él mira y ¿tú has conocido a sus padres? ay no, no yo he conocido a sus padres mira ¿cuáles son sus planes para el futuro? no sé ¿cuáles son sus planes para el futuro? bueno y entonces ay pero es que tiene un carro eso es interés eso no es amor tú lo que quieras que te lleven y te traigan ¿no? o bueno es que ella tiene una cinturita así por eso llama eso es o puede ser por ejemplo una persona que crea que está enamorada de un facilitador por ejemplo o de un profesor o de un de un conoció a alguien que hace teatro y está enamorada del personaje más no de la persona entonces eso es admiración eso no es amor entonces muchas veces confundimos confundimos el amor en una una vez en una conferencia de esta hablando con el grupo alguien me decía bueno pero entonces en tu opinión el amor no existe no sí, sí yo creo fervientemente en que el amor existe yo creo que se puede construir una relación de pareja para toda la vida y creo que tú puedes estar enamorado de una persona toda la vida y de hecho lo he visto una cosa como un fantasma o un cuento que me han echado lo he visto ahora lo que sí es cierto es que hay ciertos elementos que hay que tomar yo diría que el principal elemento que hay que tener en claro es que la persona que te ama va a querer que tú seas lo mejor que tú puedas ser no lo que yo quiero que seas sino lo mejor que tú puedas ser y por esa razón es alguien que te va a apoyar nosotros muchas veces hemos encontrado en nuestras formaciones personas que por ejemplo dicen pónchale pero es que venir para acá me cuesta mucho porque es que mi esposo se molesta cada vez que yo vengo incluso tuvimos una participante una vez que el esposo le dijo que fuera de la universidad o era él porque cómo era posible que él la había conocido a ella y ella no estaba graduada entonces que era eso ahora de que ella quería estudiar si algo así como yo te conocí bruta y bueno yo me enamoré de la bruta y tú puedes quedarte bruta toda la vida y no importa si no evoluciones entonces ya va la persona que te ama realmente va a querer que tú te desarrolles que crezcas que evoluciones que te conviertes en una mejor versión de ti mismo porque es alguien que siempre va a querer lo mejor para ti y en ese sentido te va a apoyar esa es una característica que podemos descubrir para saber realmente si la relación que tenemos es una relación de amor el otro elemento importante es que el amor como decíamos al principio es creativo creador por lo tanto si tú estás en una relación que se caracteriza es por el fastidio por el aburrimiento si tú te descubres más de una vez en el día con tu pareja diciendo ay que fastidio no encuentro que hacer hoy algo malo está pasando alguna cosa hay que revisar porque el amor tiende a ser sumamente sumamente creativo y las relaciones realmente cuando se basan en el amor son relaciones que se proyectan hacia el futuro por eso el autor del principito decía una frase muy bonita decía amar no es mirarse el uno al otro es mirar los dos en la misma dirección yo tengo una amiga que ante eso dice algo muy interesante dice que en ese caso el amor hay que revisarlo en tres dominios en la cocina en el lobby y en la habitación o sea hay que ponerle un poquito de creatividad a todos los espacios de la casa si bueno José Luis Rodríguez decía que en una canción muy vamos a decir que esta relación le falta un toque de locura y es verdad es verdad a eso se refería José Luis Rodríguez con ese punto entonces hay que empezar a revisar por otro lado el amor la relación de pareja tiene que hacerte sentir bien al final del día cuando tú pones en una balanza los problemas y pones en una balanza las cosas positivas tiene que haber un sentimiento de que realmente hay ganancia si no es así hay que revisar qué es lo que está pasando porque si bien es cierto que todas las relaciones van a tener problemas y ¿te acuerdas aquella oportunidad Lenin cuando cuando entrevistaste no recuerdo por cuál razón fue a una pareja que tenía como 40 años de casado 50 años de casado ah claro cuando estábamos haciendo aquel aquel piloto del programa de televisión exactamente de acuerdo que tú les preguntaste y mire ¿cuál creen ustedes que ha sido el secreto para llegar hasta aquí? y la señora te dijo paciencia bueno la señora los dos contestaron paciencia casi que simultáneamente y era una pareja que se notaban muy enamorados pero es que no es fácil llevar una relación una relación de pareja entonces van a haber problemas van a haber problemas y es natural pero es la idea de sentarte al final del día y poder decir oye valió la pena valió la pena esto vale la pena seguir adelante vale la pena seguir esforzando si esa es la palabra y yo creo que ahí ahí lo lo interesante sería no confundir el conflicto y la dificultad de construir una buena pareja con el sufrimiento una cosa es andar sufriendo por los rincones por lo que me hace la persona o por lo que no me hace y otra cosa es oye el esfuerzo que tú le pones a construir una relación que requiere además yo creo profundamente que requiere una decisión de todos los días así como uno decide todos los días levantarse y vivir la vida de la mejor manera también todos los días uno tiene que mirar a su pareja y pensar cómo hoy yo puedo hacerle feliz el día a esa persona y si yo pienso en eso y mi pareja piensa en mi felicidad entonces no necesitamos tanto pensar en la felicidad de uno mismo sí exactamente por eso los griegos decían que la esposa de Eros el dios del amor era psique y psique suena aquí y suena mente porque los griegos que siempre fueron demasiado inteligentes decían que el amor no es solamente pasión el amor tiene que ver también con la mente y tiene que ver también con el alma porque la palabra psique en griego va a ser alma es decir es un sentimiento que abarca de una u otra forma todos los aspectos todos los aspectos del ser humano por lo tanto yo pienso que un elemento importante es preguntarse si esta relación ya sea de amistad ya sea esta relación con mi trabajo ya sea esta relación con mi pareja ya sea esta relación con mis padres con mis hermanos es decir si este amor me está convirtiendo en una mejor persona porque si no es así es mejor respirar profundo y decirle adiós es mejor un divorcio o una ruptura sana que una vida larga llena de penú es infeliz exacto ahí es donde hay que tener la voluntad de poder decir adiós poderle decir adiós a una relación de amistad que no te está llevando por un buen camino por mucho que quieras a ese amigo o a esa amiga saber que hay relaciones de amistad que definitivamente no son sanas no te conviene poder decir adiós a una relación de pronto de pareja que no funciona que te has dado cuenta que no funciona eso no significa estar tirando la toalla Lenín y yo en el libro que acabamos de publicar vivir a medias hablamos allí de que nos estamos acostumbrando a una cultura de lo desechable y también el amor se está convirtiendo en algo desechable actualmente la gente por cualquier tontería ya quiere echar una relación de años a la basura la gente se casa y ya está pensando en si se divorcia por eso no queremos decir esto no queremos decir tampoco que vas a a desechar las cosas sin realmente apostar por eso pero también estamos diciendo que a veces hay que ponerse la mano en el corazón y decir con sinceridad oye realmente esto va por buen camino realmente esto tiene futuro realmente esto funciona realmente esto me está ayudando y si no es así pues tener la valentía también de decir bueno no pero también tener la valentía de decir oye si vale la pena yo voy a seguir adelante porque realmente vale bueno y como comenzamos José Luis diciendo que el amor queda expresado en acciones y que lo que hay que hacer es congruente con esa emoción y esas acciones me gustaría cerrar el programa con una frase de Pablo Coelho que dice y es que el amor no necesita ser entendido simplemente necesita ser demostrado y bueno nos escuchamos la semana que viene aquí en Paisaje Humano una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra Radio gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.